Vamos, dice No pienses que esta letra no No tiene que ver contigo No caigas en el error De creer que es tu voz Dices que algo es bueno o malo No sé la respuesta ¿Cómo pasar este marcado? Y esto es una secta Oh, oh, oh Y ahora me siento que no quiero hacer Oh, oh, oh Y sabes que esta mano bien Llego al destino Con sentido Con paciencia Con todo lo más que nadie me detenga Alguien de lo que haces Todo el bien que me detenga Y ahora me siento Y ahora me siento Y ahora me siento Por ahora me siento No pienses que esta letra no No tiene que ver contigo No caigas en el error De creer que es tu voz Y ahora me siento Que al destino de lo que haces La vida que da la canción bien Y tú sabes que esta mano bien Con parte tu voz Con parte tu voz Con parte tu voz Con parte paciencia Con tu forma que nadie me detenga bien No lo que hay que ver contigo ¡Suscríbete al canal!